El libro constituyó, desde su surgimiento, un elemento imprescindible en la perdurabilidad del conocimiento humano. De ahí que durante siglos, la lectura fuera el privilegio de unos pocos. Aunque las técnicas narrativas y los géneros han variado, el encanto de la lectura permanece intacto al paso de los años, principalmente en los más pequeños. Porque la vida hay que disfrutarlo y el libro sirve para eso, para viajar, para transformarnos en los diferentes personajes, porque el niño asume los roles de los personajes que descubre a partir de la literatura. Y entonces asume dónde está el bien y dónde está el mal y esas son características que después contribuyen a su personalidad. Escritores y enfueros de varias generaciones conforman la actual colección de la Biblioteca Provincial, un espacio para todas las edades. Sí, a cuento, literatura no solamente cubana ni cienfuerera, literatura universal. Nuestros autores cienfueros están muy bien representados en la sala. Tenemos libros de Lourdes Díaz Canto, imprescindible en la literatura para niños, alguien que fue la precursora de los talleres literarios en Cienfuegos, del taller Mercedes Matamoro, del boletín literario Mercedes Matamoro, que también es darle continuidad a esa insignia poetisa cienfuerera Mercedes Matamoro, incluso que conoció a Martí. Y que hay muchas personas que no lo saben y a nosotros nos honra que Mercedes Matamoro sea cienfuerera, porque además es una mujer que marcó pautas en la literatura de su tiempo. Desde Cienfuegos, diversos autores buscan encantar a todo un público enajenado con las nuevas tecnologías. Aprendemos, porque todos los días estamos aprendiendo algo, cuestiones de técnica y de otros requerimientos imprescindibles, donde conocemos que se está escribiendo en el mundo y en Cuba, en estos momentos, porque no podemos estar aislados de nuestro tiempo. Nosotros somos hijos de nuestra época y tenemos que estar acorde con esa contemporaneidad, aunque no estemos totalmente de acuerdo con todo, pero en ese desacuerdo también hay un aprendizaje y es algo que transmitimos a las nuevas generaciones. La variedad literaria genera una diversidad de públicos aficionados a géneros muy particulares. Sin embargo, existen clásicos que unifican y conservan místicamente el gusto por la lectura. Roxana Martínez, Notisur.